Hola amigos y amigas, bienvenidos a este video donde voy a revisar este programa que se llama Diseño y Decoración con Globos. Diseño y Decoración con Globos es un programa de Encarni Castro, ok, ella es directora de la empresa Superglobos y tiene más de 11 años de experiencia en esta industria de los globos, entonces vamos a revisar este curso en este video brevemente para que podamos saber toda la información más importante, entonces este es un programa para que tú puedas iniciarte de forma profesional en este maravilloso arte de la decoración con globos y vas a poder iniciar tu negocio con globos aprendiendo paso a paso desde tu casa, de esta manera vas a poder adquirir todas estas habilidades que son muy importantes, no solamente las habilidades de cómo realizar estos artes, este arte y esta decoración con globos, sino también cómo iniciar este negocio de decoración con globos, ok, que son dos cosas distintos, entonces tú no solamente vas a aprender a realizar estos diseños, sino también que vas a tener una base sólida para que tú inicies tu negocio, tu emprendimiento de la decoración con globos, es por eso que este programa es tan recomendado y tiene muy buenas calificaciones, porque te enseña esos dos aspectos, entonces aquí en la página tú puedes ver de que está dividido en distintos módulos, ok, es el programa es en vídeos, vídeos hd y también tiene documentos pdf para que tú puedas aprender todo esto, entonces en el módulo 1 vemos que están los fundamentos de la decoración con globos, módulo 2 la decoración con globos clásica, módulo 3, módulo 3 negocio y marketing, negocio y marketing, módulo 4 técnicas para añadir valor y módulo 5 vídeo tutorial pedestal de globos baby boom, entonces tú vas a poder practicar viendo los vídeos, vas a poder prepararte profesionalmente en este sector porque vas a tener la asesoría de Encarni Castro, que es la creadora de este curso, de este programa online, que tiene más de 11 años de experiencia, como ya te había dicho, en esta industria y ha decidido crear este curso, este programa para que puedas tú también desde tu casa aprender de ya la experiencia adquirida en todos estos años que ella tiene y bueno vas a poder aprender este curso de decoración con globos, ¿no? Decoración y emprendimiento con los globos y vas a tener estos bonos exclusivos que son un grupo de soporte para que tú puedas hacer tus preguntas con todos los demás alumnos también de soporte en Facebook y en Telegram, acceso de por vida a este curso y a las actualizaciones futuras y también tienes un periodo de garantía de 7 días porque realmente este curso, este programa es muy bueno, entonces te voy a estar dejando aquí abajo la página oficial para que tú puedas revisar también esta información más detenidamente y puedas aprovechar también que existe un descuento de 50% de descuento en este programa. Entonces, voy a estar dejándote esta página oficial del curso a continuación y ya puedes empezar a inscribirte al programa y comenzar a aprender y emprender en este negocio de Globo.